En Erison Málaga somos unos 250 empleados. Los servicios que ofrecemos son consultorías y nosotros utilizamos la red del cliente. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de Erison desarrollamos una serie de software que lee esos contadores y propone cambios en los parámetros. Pero nosotros desarrollamos ese software para que sea más eficiente todo ese proceso. Por ejemplo, tú cuando estás hablando con el móvil te conectas a una antena y cuando te mueves geográficamente puedes pasar a otra antena. Ahí hay un proceso que se llama handover. Si conseguimos que se hagan más handover con los mismos recursos, estamos haciendo que haya una menor inversión para conseguir mejor performance. Además, la gestión de conocimiento, como la empresa ha crecido bastante, cada vez hay menos comunicación entre los distintos áreas dentro de la empresa, distintos equipos. Incluso personas con perfiles iguales ni siquiera se conocen. Entonces tenemos que fomentar que haya comunicación entre ellos y compartan conocimiento. Y en la parte de innovación nos ha pasado algo parecido. Conforme hemos ido creciendo, ha habido menos tiempo, hay procesos más rígidos y hay menos tiempo para crear ideas nuevas, innovar y sacar productos nuevos. Buscamos ideas para provocar y mantener la innovación en nuestros procesos y equipos. Buscamos ideas para provocar y mantener la innovación en nuestros procesos y equipos.